Hola hermanas, ¿cómo están? Les habla Yesenia. Aquí tengo mi clienta que se presenta con la bolsita de gordito que se hace aquí, la bolsita de grasa que se hace atrás del cuello. Les voy a enseñar rapidito en cómo tratarse esa parte del cuello. Con las herramientas yo voy a usar el Nugget y ustedes pueden usar el Face Blaster. Ok, voy a empezar con, echándole aceite a nuestra clienta. Y esto ayuda a suavizar un poquito la fascia y ayudar a circular la sangre. Ok, primero vamos a empezar con el Nugget. So, voy a usar el Nugget como si, como si fuese un marcador, como si estuviera pintando. Ok. Y esto ayuda a estimular la sangre. Y haciendo este tratamiento ayuda a restaurar la fascia en este, en esta área. Porque lo que, la razón por qué se deposita esta bolsita de grasa es por el mal y el alineamiento del cuello. So, nuestra clienta es un estudiante. So, ella siempre está con el cuello así para enfrente. So, haciendo esto suaviza la fascia para que ella pueda alinear su cuello como ella quiere. Y ayuda a relajar los músculos. Porque Ashley nos, como siempre nos ha enseñado ella, la fascia controla los músculos. Really? Yes. I didn't even know that. Yes. So, si la fascia está contraída, va a contraer los músculos también. So, por eso te quedas en esta posición. Oh. Yes. Tienes preguntas? Do you have any questions? Um... Hold on, let me think. Oh. That... How often should you do this? Ok. So, la pregunta que ella nos ha preguntado es, ¿cuánto debería de hacerme este tratamiento? Si debería de hacerme una vez a la semana, dos veces a la semana, tres veces. Me gusta tratar un día sí y dejar los dos días no. Oh, ok. Porque queremos estimular el proceso de la inflamación que se tarda 24 a 72 horas. Oh, wow. So, tú quieres dejar los dos días entre los tratamientos. Yes. Yes, dos días. Porque dependiendo en qué contraída está tu fascia, puede hacer que, tú sabes, te sientas un poquito más ayudadita. Yeah. No, el día siguiente. Oh, my God. Esta ayuda también con dolores de cabeza. My neck. Tu cuello, dolor de cuello. Yeah. Dolor de espalda. Y, arriba. Yeah. La tensión que nosotros guardamos en la parte de arriba del cuello. Nuestros hombros. Tú sientes todo eso, right, honey? Yeah. That's so good. Y, la razón por qué me gusta usar el Nugget es porque ayuda con tus manos. Con detalle. Por eso a mí me gusta usarlo. Yo uso las dos puntitas, la más puntuda y la más gruesa. Uso las dos. Porque las dos se sienten diferente. What's the skinnier one? The pointier one. La más puntuda. La más puntuda. Es la que te estoy haciendo ahorita. Con la más puntudita. So, tú puedes sentir, right? Cuando uso la más puntuda, el detalle se penetra un poquito más. No. No. Qué. Y ahora voy a usar el Face Blaster. y esto es para ayudar a circular más la sangre en esa área me acabé de preguntar a ella si me gusta usar el nugget antes del face blaster y le dije que sí pero en realidad no importa es cómo tú te sientes confortable en cuál herramienta usar yo creo que la razón por qué a mí me gusta usar el nugget primero es para estimular estimular los receptores las señales del sistema nervioso para decir para dejarles saber a la fascia que es ok nada más lo está pasando se puede relajar porque si te estoy haciendo esto ahorita no duele verdad y no estoy haciendo bien suavecito no estoy penetrando nada porque la bolsita de grasa es not that bad really it really isn't no no es tan mal yo he visto más grandes grandes y eso lo llamamos dowager's hump en inglés y eso es una compresión de cuello eso es sinceramente científicamente eso lo que es es una compresión de cuello y es bien común para las personas que trabajan en el escritorio computadoras y no estudiantes especialmente ahora con los iphones y los ipads constantemente están con mal alineamiento y eso me gusta también estimular el cuero cabelludo porque eso es fácil también y es estamos cubiertas 100% del cuerpo todo es fácil pero si tienes dolores de cabeza tensión y cosas así es algo está pasando ahí y para mis chicas que tienen el pelo rizado curly hair tú puedes ponerle una media ok para cubrir el face plaster así no se te enreda en el pelo o una capa plástica también las capas plásticas que te pones en el pelo tú también te lo puedes poner cubrir el face plaster así no se te enreda en el pelo oh i bet you it's even good for stimulating like your hair grow oh absolutely 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 ella acaba de decir de que adivinia que también es bueno para estimular el crecimiento de pelo y si Ashley ha estado haciendo estudios y el estudio regresó con mucha positividad ¿verdad? mucha positividad que sí ayuda el crecimiento de pelo so great feedback great feedback so si mira muy bien aquí le he estimulado bastante la sangre a nuestra clienta so eso es lo que tú quieres tú quieres traer la circulación de la sangre a las áreas así el cuerpo puede hacer lo que tiene que hacer what does the blood circulation do? so la circulación de la sangre nos cabe preguntar nuestra clienta que es lo que hace la circulación de la sangre so técnicamente cuando estamos haciendo fascia blasting estamos facilitando la inflamación el proceso de inflamación natural del cuerpo so eso significa todas las células que ayudan vienen aquí y ellas son las que quiebran o deshacen los nuditos que se encuentran en la fascia nosotros no técnicamente nosotros no estamos físicamente quebrándolo nosotros nosotros estamos estimulando la inflamación that's it ok so por eso es bien importante ponerse hielo después de que tú hagas un tratamiento así para ayudar a la inflamación y así el cuerpo se puede sanar solita y después hacemos el flushing my favorite part la parte favorita de ella y un tratamiento así puede dilatarte a 15 a 20 minutos y eso es todo lo que el cuerpo necesita ya se puede sentir ya se puede sentir que relajada está los tejidos ok chicas eso es todo por hoy que pasen un buen día y un buen fin de semana los quiero mucho